Hola, mi nombre es Vania Brugal, soy periodista, coach y consultora en temas de diversidad e inclusión. Llevo años trabajando en el mundo de la inclusión, me apasiona el tema, siempre he querido dejar una huella. Y también te quiero invitar a ti a dejar una huella. Hemos ido buscando, junto a la Universidad Andrés Bello y a Consultores Advance, que tiene un equipo de coaches expertas en liderazgo, generar una instancia donde los líderes de organizaciones, de empresas, que quieren ser una organización más inclusiva y diversa, y quieren permear el espíritu de la diversidad a sus propios trabajadores, a sus equipos de trabajo, pero de repente no saben cómo. Y dicen, bueno, sí, yo quiero tener una empresa más inclusiva, más diversa, pero no sé cómo hacerlo, cómo yo transmito este espíritu. Entonces nosotros vamos a ir, a través de este diplomado, cambiando el mindset de los líderes, que ellos sean quienes sean gestores del cambio dentro de sus organizaciones, y que puedan vivir y experienciar cómo, a través de la plena convicción de un líder, una empresa se puede transformar. Cómo una empresa diversa, ante un problema, tiene un mundo de posibles soluciones, porque estamos en mente diversas dentro de una misma empresa. Cómo los equipos se vuelven más comprometidos, cómo se produce una mayor condenencia en el puesto de trabajo, mejor resultado, mayor productividad. Esas son las consecuencias de las empresas que logran llevar con éxito un proceso de liderazgo, diversidad e inclusión. Y te queremos invitar a ti, a ser parte de este diplomado en la Universidad Andrés Bello, en la Facultad de Ciencias de Educación, a través de Educación Continua, a ser parte de este proyecto, a que te inscribas, y seas tú el gestor del cambio. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!